Capítulo 9, Persiguiendo a Ciegas Extraño eso fue lo que Obito pensó mientras miraba la escena frente a él. Se había mudado al departamento de Minato y Kusina desde que fue dado de alta del hospital, pero esencialmente había estado viviendo solo durante el primer mes. Kusina había terminado inexplicablemente en el hospital, bueno, supuso que la razón tenía que ver con el kiwi, pero aún tenía que asegurarse de ese hecho, mientras que Minato había comenzado a pasar más y más tiempo fuera de la casa. Obito aún no estaba seguro de adónde fue el hombre ya que su repentina ausencia no había ocurrido la última vez, pero el cuervo lo atribuyó a su breve histeria de hace un mes. Era muy posible que Minato estuviera tratando de asegurarse de que Obito pudiera seguir siendo un shinobi, ya que a los mentalmente inestables generalmente se les negaba el derecho de formar parte de la fuerza. Presentaba demasiadas complicaciones y riesgos para que el consejo tomara ese riesgo. Especialmente para la oveja negra del clan Uchiha. También era probable que Minato estuviera haciendo otra cosa, pero Obito no tenía otra idea al respecto, por lo que finalmente se encogió de hombros y siguió con sus hábitos habituales. Esa era posiblemente la razón por la que la escena ante él parecía tan extraña. Sin embargo, no era un mal tipo de rareza, de ninguna manera, forma o forma. No, simplemente era diferente, algo extraño para Obito, y le hacía sentir una mezcla de lástima y repugnancia por su yo más joven. Una vez fue un niño solitario y patético. Cusina tarareaba alegremente desde la otra habitación mientras el chisporroteo y el olor de la comida llegaban al comedor, donde estaban sentados Obito y Minato, este último con una taza de café recién hecho en una mano y un artículo de periódico en la otra. Era tan doméstico, tan normal, tan, muy parecido a una familia. Dejó a Obito con una sensación de plenitud, haciéndolo hiperconsciente del vacío que no sabía que tenía. Su equipo era, ciertamente, su familia, pero esto, Obito nunca había sentido esto. Tenía su equipo, y eran como hermanos para ellos, pero estar aquí en este ambiente lo hacía sentir como, como un niño con sus padres. Ni siquiera era consciente de que había anhelado el amor de una madre y un padre, ya que una vez estuvo convencido de que Rin valía la pena destruirlo todo, y que todo lo que necesitaba era su equipo para volver a ser feliz. Aparentemente no, pensó en voz baja mientras tomaba un sorbo de su vaso de jugo de naranja frío. Las únicas cosas que realmente sentía que le faltaban a la atmósfera eran, Rin. Kakashi. El resto de su equipo debería haber estado allí, no pudo evitar pensar, ya que eran su familia. Naruto hizo una ligera mueca ante la idea. En cierto modo, si permitía que sus pensamientos de condena lo arrastraran a esa parte de su mente, le estaba robando a Naruto algo precioso. Estaba tomando el lugar del niño, esta posición como el hijo de la dinámica familiar. Este pensamiento solo trajo de vuelta sus deseos iniciales, sus pensamientos originales sobre la idea de viajar en el tiempo y el hecho de que había regresado. El cuervo no estaba tan deprimido y griega. Reacio a la idea o situación como lo estaba antes, pero era un hecho aceptado en su mente que no era la mejor persona para viajar al pasado, por múltiples razones. Uno, ante todo, era su tendencia a cerrarse al pasado y detenerse en tema sin importancia. Su línea de pensamiento actual es un excelente ejemplo. Dos, el hecho de que realmente no sentía que merecía la oportunidad de volver a ver a sus seres queridos, no cuando él era la causa de sus muertes. Especialmente cuando Naruto era posiblemente el más individuo merecedor en lo que respecta a ver a sus padres, las personas que nunca llegó a conocer realmente gracias a Obito. Tres, él no era el niño venerado de la profecía, y simple y llanamente no debería tratar de manipular lo que se interpreta como destino. Él no era la pequeña bola de sol, Naruto, que incluso podía hacer que el más corrupto de los individuos cambiara de hoja. Sin juego de palabras. Su situación actual junto con sus pensamientos condenatorios no ayudaron particularmente, con toda honestidad. No pudo evitar sentir que era Naruto quien se suponía que debía estar aquí, comiendo con sus padres, charlando sobre tonterías mientras llegaba a conocer verdaderamente a las grandes personas que lo habían traído al mundo, Obito. El cuervo parpadeó, ligeramente desorientado, mientras volvía su atención hacia afuera, solo para encontrarse con las miradas de Menato y Kusina. Miró a su sensei, cuyos ojos brillaban expresivamente con curiosidad y alegría. Sé que hice el jugo de naranja, pero no sabe tan extraño, ¿verdad? Sintiéndose extrañamente ansioso, el Uchiha balbuceó un poco antes de negar con firmeza la cabeza. ¿Qué? No, no es así, solo estaba, quiero decir, Minato se rió cuando una sonrisa burlona se formó en el rostro de Kusina. ¿Estás seguro de eso? Parecías un poco estreñido allí, Tebane. Obito gimió, sintiendo que la extraña sensación de vergüenza hacía que sus mejillas se oscurecieran un poco más. Podría actuar fácilmente como Tobi por el bien de los Kami. Tobi. Aparentemente decidiendo que ya habían molestado al chico lo suficiente, Kusina deslizó un plato de comida hacia Obito con una sonrisa. Está bien, está bien, dejaremos de molestarte. Se recostó en su asiento y resopló con orgullo. Hora de comer. Puse un esfuerzo extra en esto ya que es la primera vez que Obito está aquí con nosotros, así que estoy seguro de que te gustará. El cuervo miró hacia abajo a su generosa ayuda e inconscientemente se pasó una mano por la boca, desconfiando de la posibilidad de que estuviera presente la babá. Tostadas, untadas con mantequilla y mermelada, recién cocinadas. Esponjosos huevos revueltos espolvoreados con sal y pimienta, acompañados de tocino, salchichas cortadas y un surtido de frutas cortadas. Era diferente a lo que estaba acostumbrado, ya que siempre le habían servido escasas porciones de sopa de miso con arroz y pepinillos cuando estaba en el orfanato, y finalmente se había limitado a solo arroz cuando consiguió su propia casa. Sin embargo, el olor era increíblemente tentador, así que con una ausencia absoluta de temor, tomó su tenedor y se zambulló en la comida. De hecho, era extraño, su mente decidió conformarse. Siempre se había sentido tan a gusto con la pelirroja y la rubia, aunque nunca lo había notado realmente hasta ahora. Su alegría siempre tenía un toque de forzado, inventado, cada vez que estaba fuera de casa, pero estar con su equipo o los dos antes que él, siempre se relajaba. Sus palabras fluían más suavemente, estaba mucho más tranquilo de lo que solía estar y, de hecho, podía divertirse. Esto es lo que significa tener una familia, se dio cuenta, tanto nostálgico como sorprendido por su pequeña revelación. Siempre había superpuesto su idea de una familia en su equipo, sin creer del todo que fueran una, pero deseando mucho que lo fueran. Resultó que las barreras que una vez había construido eran innecesarias después de todo. Su familia siempre estuvo ahí. Quizás esta vez podría ser una especie de figura de hermano para Naruto. No era lo suficientemente joven como para ser un hijo de Minato y Kusina, sin mencionar la diferencia de edad mental, pero eso no significaba que no tuviera respeto por los dos, y vio a Minato como un papel. Modelo en algún momento, casi un padre. No estaría violando a su familia, y estaba seguro de que Minato y Kusina, siendo huérfanos, estarían felices de que Obito se convirtiera en una especie de tío o hermano para su hijo. El cuervo sonrió mientras lo consideraba. Había estado pensando irracionalmente antes. Esta familia, Minato, Kusina y su hijo, eran algunas de las personas más brillantes y felices que conocía. No lo alejarían, y Naruto nunca pensaría en culpar a Obito por la mitad de las cosas que se estaba atribuyendo a sí mismo. Entonces, pensó en voz baja, mientras observaba a Minato comer satisfecho, mientras el hombre escuchaba a Kusina hablar sobre temas aleatorios. No pudo evitar imaginar a un niño pequeño, vestido de naranja y con mechones dorados como el sol, sentado en medio de la pareja. Detrás de él, un Kakashi de aspecto descontento y una ring radiante. ¿Una familia, eh? Obito descubrió, con poca sorpresa, que en realidad le gustaba bastante la idea. El equipo 7 se dirigía a la oficina del Ocaje para informar sobre su finalización más reciente de The Rank. Era un día agradable, ni una nube en la extensión azul del cielo, y la temperatura era agradable, acompañada de la brisa primavergal refrescante ocasional. Todo estaba bien en la aldea, los civiles reflexionaban, Shinobi se mantuvo como los siempre vigilantes y devotos protectores de la aldea, algunos en uniforme y otros fuera. Era pacífico y muy parecido a Konoha. El párpado inferior de Kakashi se contrajo. Sí, era muy parecido a Konoha, por lo que, a pesar del clima y el ambiente bastante agradables de ese día, no pudo disfrutarlo. Bueno, no era como si realmente fuera del tipo que lo disfrutaba de todos modos, pero hoy era especialmente ignorante de todo lo relacionado con el trío de Chenin, y eso era porque sus ojos estaban ocupados, quemando un agujero metafórico en el puente de su compañero de equipo. Nariz. Por un tiempo, ahora, Obito había estado completamente en silencio. Durante Surer Rank para volver a pintar las paredes de un apartamento, la disposición generalmente bulliciosa y sin parar del chico era inexistente, y el equipo había procedido a pasar 5 horas completas sin intercambiar ni una sola palabra entre ellos. A ellos. Cuando Obito estuvo en el hospital, Kakashi se dio cuenta de que el cuervo era el que mantenía la conversación en su grupo, el que mantenía las cosas animadas. Después del evento y una vez que Obito se reunió con Kakashi y Rin en The Ranks, se había mostrado más retraído, claro, pero aún tenía cierta apariencia de normalidad. La actitud optimista que tenía antes y la forma en que no lo haría. Cállate sin embargo, Kakashi no se lo perdió. No, estaba bastante contento de que sus compañeros de equipo optaran por mantener una conversación escasa, al menos, eso es lo que había pensado hace un par de semanas. Pero cuando la escasa conversación empeoró, convirtiéndose en un silencio sufocante total y absoluto, comenzó a desconcertarlo. Al menos Rin seguía siendo normal, y el hecho de que intentara entablar una conversación tanto con él como con Obito era suficiente para atestiguarlo. A veces, Kakashi se sentía mal por ignorarla y asentía levemente o miraba en su dirección, pero a veces ni siquiera se daba cuenta. En algún momento, se había concentrado tanto en el hecho de que Obito no estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer, que era, tan al revés y retorcido como sonaba en la mente de Kakashi, ser un idiota molesto que no se detendría ante nada al tratar de superar a todos y probarse a sí mismo. Pero no lo hizo. Permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, melancólico, al igual que su familia. Claro, Kakashi había pensado que el chico era molesto antes y muchas veces criticaba el hecho de que Obito no se parecía en nada a su familia de élite. Pero de alguna manera, un Obito silencioso y melancólico, hizo que el chnín de cabello plateado alcanzara niveles de irritación que no había creído posibles antes. En algún momento, Kakashi había comenzado a mirar a Obito, como lo estaba haciendo en ese mismo momento, para tratar de transmitir en silencio su descontento. Porque, honestamente, Kakashi no era del tipo que transmitía sentimientos a través de palabras cursis. Se suponía que Shinobi debía mirar debajo de lo que estaba debajo, se suponía que debía darse cuenta de los hechos y llegar a conclusiones basadas en las pistas más pequeñas. Entonces, continuó mirando, lo que eventualmente se convirtió en una mirada de muerte acalorada, y mantuvo esto todo el tiempo que el equipo caminó hacia la oficina de locaje. Obito no se dio cuenta. Kakashi gruñó para sus adentros. No expresaría su descontento externamente, era un shinobi entrenado y era una tontería de su parte llevar el corazón en la manga como lo hacía su compañero de equipo, se suponía que debía hacerlo, mientras estudiaba a Luchia. Alguna forma de su conciencia le dijo que estaba actuando tontamente, que sería mucho más fácil simplemente preguntarle a Obito directamente qué estaba pasando. Realmente lo sería, si Kakashi considerara la situación lógicamente. El hecho del asunto era que Kakashi no estaba acostumbrado a que Obito se comportara como lo había hecho últimamente, y como tal, lo estaba desconcertando. Hasta eso podía admitirlo. Se suponía que Kakashi era el silencioso y melancólico, mientras que Obito se enfurecía y se hacía ruidoso por ese hecho, con Rin tratando de mediar en cualquier pelea en la que sus desacuerdos generalmente se convirtieran. Pero Obito estuvo ausente últimamente. Hubo momentos en que estuvo allí pero no realmente allí. Los puños de Kakashi se apretaron cuando finalmente apartó la mirada, poniendo una fuerza innecesaria en cada paso que daba. Un mes. Un mes, y aún así, Kakashi no estaba más cerca de descubrir la verdad. Espera, no, fue más de un mes y aún no hay respuestas. A decir verdad, no era un individuo muy curioso y se habría contentado perfectamente con ignorar el repentino cambio de Obito, si no fuera tan drástico. Sin embargo, aunque puede ser egoísta, el cambio repentino en el comportamiento de Obito arruinó la dinámica de su equipo a los ojos del chico de cabello plateado, arruinó la ilusión de felicidad y satisfacción de Kakashi. No, esa no era exactamente la frase. Kakashi realmente no podía decir que estaba feliz, aunque estaba contento de dejar las cosas como estaban. En realidad, estaba bastante seguro con la precaria posición en la que se había colocado como miembro del equipo 7, y no tenía deseos de cambiarla. Lo que hizo el cambio de Obito fue que Kakashi recordara tiempos que no quería recordar. Sin embargo, no de la manera habitual. En su mayoría había superado el hecho de que Obito aparentemente había intentado suicidarse, y desenterró recuerdos peligrosamente inestables para Kakashi. Era sencillo enterrar esos pensamientos como el chico de cabello plateado lo había hecho muchas veces antes, así que ya no era un problema importante. No, el problema estaba en otro lugar, no en su pasado, sino en el presente. Antes, aunque Kakashi siempre respetaba a Minato, toleraba a Rin y podía más o menos ignorar a Obito para mantener la paz, la mayor parte seguía siendo una relación bastante distante que había construido con su equipo. No estaba dispuesto a crear relaciones más fuertes y estaba bien con eso. Todo lo que realmente necesitaba era a sí mismo, y Minato y Kusina eran, bueno, antes los había etiquetado como conocidos amistosos. Sin embargo, la pérdida de Obito de su personalidad molesta arruinó ese plan y destruyó la barrera cuidadosamente diseñada por Kakashi para su equipo. Ya no podía simplemente ignorar al chico, no podía ignorar a Rin y no podía alejar a Minato y Kusina. El hecho del asunto era que a Kakashi le importaba. Realmente se preocupaba por ellos, y ese era un hecho que había estado tratando de ocultar y permanecer ignorante. Sacudiendo la cabeza, apartó sus emociones y pensamientos alocados para especulaciones posteriores. No estaba del todo listo para enfrentar los hechos de sus sentimientos, no cuando el aumento de los conflictos a lo largo de la frontera indicaba el comienzo de una guerra potencial. Guerra a la guerra significaba pérdida, y Kakashi no estaba muy seguro de poder soportarlos y volvía a abrir su corazón, solo para perderlo todo. De nuevo los cambios de Obito tenían una razón lógica, de eso Kakashi estaba seguro. Simplemente no estaba seguro de cuál era esta razón, y por mucho que preferiría seguir ignorándola, no podía hacer eso. Todo lo que realmente podía decir con certeza era que este cambio en su compañero de equipo lo dejó descontento, y sintió que estaba buscando familiaridad, el patrón y la rutina habituales que había elaborado cuidadosamente en sus años como Shinobi. El repentino cambio de Obito encendió las alarmas en la mente de Kakashi, muchos más de uno o dos. Podría haber sido curiosidad a pesar de su habitual falta de ella, aunque dudaba mucho que algo tan carente de importancia lo afectara tanto. Podrían haber sido sus sentidos afinados los que detectaron los detalles minuciosos, el hecho de que Obito parecía estar ocultando algo y que solo eso era sospechoso. Incluso podría haber sido una sensación de preocupación, ya fuera por su propia estabilidad, su equipo o el propio Obito, no estaba muy seguro lo que se apoderó de él. Independientemente, aunque Kakashi no era un individuo curioso por naturaleza, había momentos en los que necesitaba información. En momentos como estos, era un proceso simple pasar por defecto a su modo de misión, que generalmente consistía en cerrar sus emociones y prepararse para obtener la mayor cantidad de información posible a través de cualquier medio necesario. Inmediatamente, sus pensamientos se dirigieron a una conversación que tuvo con el joven comandante Junin el otro día. Había estado buscando a Minato y, en cambio, encontró a Shikaku y saludó rápidamente al hombre antes de preguntarle sobre el paradero de Minato. El comandante respondió con su habitual acento perezoso, diciendo que Minato todavía estaba investigando. Kakashi, por supuesto, preguntó qué era exactamente lo que Minato estaba investigando, y sintió un ligero horror al pensar que la investigación de su sensei podría ser una interpretación de la propia investigación de Hiraiya, a lo que Shikaku respondió simplemente. Todavía está investigando sobre Kaguya. Entonces hizo clic. En ese momento, Kakashi había recordado que Kaguya era el nombre que él y Minato habían olvidado, era el nombre que Obito gritaba en el hospital. El chinín de cabello plateado frunció el ceño ligeramente mientras sus pensamientos se desviaban de su compañero de equipo y sensei, y en su lugar se detenía en este nuevo dato de información. ¿Era este Kaguya una amenaza para Konoha? El encuentro de Obito con esta persona indicó que Kaguya era al menos peligroso, si no un enemigo directo de su aldea. ¿Qué tan poderoso era este individuo? Desafortunadamente, Kakashi realmente no podía juzgar la habilidad o el poder de este Kaguya evaluando a su compañero de equipo, porque aunque Obito era considerado más débil que él antes, Kakashi ya no podía leer al niño. Todo lo que sabía con certeza era que Obito estaba ocultando algo, y Kakashi desconcertó que no pudiera leer a su compañero de equipo en busca de pistas, en absoluto. No estaba seguro de si lo que Obito ocultaba era solo la verdad detrás del evento de hace un mes, o si su sospecha de que Obito era más poderoso de lo que decía era más que una simple sospecha. Incluso su pelea en el cumpleaños de Obito fue mucho más de lo que Kakashi esperaba. El cuervo nunca había sido capaz de seguirle el ritmo en un combate de solo Taijutsu. Diablos, antes, no podía seguir el ritmo de Kakashi en nada, especialmente no hasta el punto en que dicho chico cayó inconsciente debido a una simple pelea con el cuervo. Con los ojos entrecerrados, Kakashi volvió su atención a la fuente de su confusión interna y frustración, su compañero de equipo. No tenía sentido seguir eludiendo el tema, y lo mejor era enfrentarlo de frente. Iba a obtener sus respuestas. Obito sabía que había estado recibiendo algunas miradas extrañas, y miradas furiosas, en el caso de Kakashi, durante todo el derrán que su equipo acababa de completar. Las miradas y miradas persistieron incluso durante su caminata a la oficina de locaje, y tan pronto como se fueron después de informar, el pelí negro se preparó para lo que sabía que vendría. Sabía que esta precaria situación era principalmente culpa suya, pero no podía evitarlo, con toda honestidad. Ya no era natural para él comportarse de manera tonta y despreocupada a menos que intentara actuar como Toby a propósito, pero incluso esa personalidad era un poco, mucho, para el chico conocido como Uchiha Obito. No, después de sus años de entrenamiento y acecho en las sombras, su predeterminación era permanecer en silencio y discreto, apenas detectable. El hecho de que su mente estuviera divagando no ayudó, ya que, sin su esfuerzo consciente por parecer normal como Obito según los estándares de su equipo, automáticamente volvió a su reflejo condicionado. Casi fusionarse con las sombras. Fue un grave error de su parte, pero en cierto modo, no logró que le importara. Sí, se preocupaba por Kakashi y Rin, pero por el momento estaban a salvo. Las sospechas de Dostxnin no fueron nada frente a la posibilidad de que la salud de Kusina fallara debido a su presencia, y cualquier cambio en el que incurrió en la estabilidad del tiempo. Era apropiado, en cierto modo. El, Uchiha Obito, posiblemente el único Uchiha con la tensión exacta de Manjequi suyo donde podía controlar el espacio, ahora se movía a través del tiempo como si cortara hierba. Se habría reído abiertamente si no estuviera atrapado por la mirada irritada y sospechosa de Kakashi. ¿Qué está pasando, Obito? Y así comienza. El cuervo se encogió de hombros sin comprometerse, metiendo casualmente las manos en los bolsillos. ¿Qué quieres decir, Kakashi? Creo que ya hemos hablado de esto antes, no hay nada, eso es una mierda y lo sabes, dijo Kakashi con expresión familiar. Has estado realmente diferente últimamente, siempre distraído, sin prestar atención, aunque no de la forma habitual. Has estado, cabilando. En realidad, ahora que lo pienso, has estado así desde lo que sea, diablos, fue eso lo que pasó hace un mes. Obito parpadeó, algo sorprendido por la cantidad de palabras que acababa de pronunciar Kakashi. Obito, por favor, se volvió hacia Rin, que parecía inusualmente oprimida. Nosotros, solo queremos ayudar. Nos dijiste que confiáramos en ti antes, y ahora, ella lo miró con ojos llorosos y llenos de culpa. Por favor, confía en nosotros. El cuervo miró entre sus dos compañeros de equipo, uno que estaba extrañamente preocupado, lo cual estaba completamente fuera de lugar para él, dejando a Obito conmocionado, y el otro usando una súplica con los ojos llorosos de que debería ser ilegal. Él gimió en voz baja antes de dejar escapar una pequeña risa. Esto no es justo, muchachos. Dos contra uno. Pido falta. Se trata de Kaguya, ¿no? Obito se cuadró y se giró hacia Kakashi, su actitud relajada se disipó de inmediato. Los otros dos miembros del equipo siete en realidad retrocedieron un poco, sin esperar que Obito reaccionara tan repentinamente al nombre. Después de unos momentos, Obito podría jurar que vio una sonrisa formarse bajo la máscara del chunin de cabello plateado. Entonces, lo es. ¿Dónde? Preguntó Obito, en voz baja y autoritaria. Hizo caso omiso de los ojos muy abiertos de sus dos compañeros de equipo. ¿Dónde escuchaste ese nombre? ¿Por qué importa, Kakashi fue interrumpido. ¿Dónde? Obito sintió que la ira y la frustración brotaban. ¿Qué ha pasado? ¿La situación ya estaba fuera de sus manos? ¿Cuándo exactamente empezó a perder el mínimo control que tenía? ¿Qué pasaría si, Kami no lo quiera, Kaguya realmente regresará al pasado, con él? Tal vez sería mejor así, eso significaría que ella no aterrorizaría a Naruto y a todos los demás no. Ese no era el punto. ¿Cómo estuvo involucrado el pseudo-dios en todo esto? Ella no estaba, los ojos de Obito se abrieron con horror. ¿Qué pasa si ella es la razón por la que Kusina Neesan? Era un pensamiento horrible. Su mente pensó en muchas, muchas teorías posibles, posibles resultados, y no le gustó ni uno solo. Obito, su cabeza se giró bruscamente hacia Rin, quien tenía los ojos muy abiertos y griega. ¿Era eso miedo? Obito, por favor. Desactiva tu ese Sharingan. Como si hubiera sido quemado, Obito retrocedió, mirando preocupado a sus dos compañeros de equipo. Kakashi estaba tenso, claramente listo para atacar si pasaba algo, y Rin estaba a la defensiva. Podía sentir el leve zumbido del chakra detrás de sus ojos, haciéndolos arder. Los cerró, tomando algunas respiraciones profundas y tranquilizadoras, y cuando permitió que sus ojos se abrieran una vez más, volvían a tener su color onice. Se había resbalado, otra vez. Parecía que algún entrenamiento emocional estaba en orden, si sus reacciones instintivas lo hacían activar su Sharingan en un momento como este. Lo siento, lo siento por eso, dijo en voz baja, soltando un suspiro. Se volvió hacia Kakashi, con una mirada severa en su lugar. Por favor, Kakashi, dime dónde escuchaste ese nombre. Necesito saberlo. Los hombros del ataque que se relajaron un poco y miró a Obito por unos momentos, tomando una decisión. Minato Sensei ha estado buscando cualquier información que pudiera sobre esta persona Kaguya. Me enteré por Narasama. Obito maldijo por lo bajo. Pero dónde se enteró Minato Sensei de eso. Su tono era desesperado y transmitía completamente su preocupación, de ti, respondió Rin rápidamente. Ella se estremeció ante la intensa mirada que le dio el Uchiha, antes de que él volviera a educar sus rasgos. ¿No te acuerdas? En el hospital, después de que te internaron, gritaste que todo era un genjutsu y mencionaste a Kaguya, Obito se quedó mirando. Solo miré. Luego, suspiró, apartando su vergüenza y exasperación, estaba tan fuera de sí en ese momento, mientras sostenía una mirada cansada a las miradas expectantes que sus amigos le lanzaban. Lo siento. No puedo decírtelo. Lo hizo sentir, querido, necesitado y apreciado que sus compañeros de equipo parecieran tener tanta preocupación por él. Se sentía seguro, a falta de una palabra más descriptiva, y en realidad se sentía un poco culpable por el hecho de que no podía decirles, no mucho, ya que los secretos que guardaba eran para ellos. No podía decirles. Kakashi y Rin parecían estar a punto de protestar, pero Obito levantó una mano y entrecerró los ojos, deteniéndolos en seco. Aún no puedo decírtelo, pero prometo que lo haré eventualmente. Cuando esté listo para decir la verdad y cuando ustedes estén listos para escucharla. Hizo una breve pausa antes de pasar un brazo alrededor de ambos en un abrazo un poco incómodo. Kakashi se puso rígido ante el acto, al igual que Rin, antes de que este último se relajara en la bodega. Obito cerró los ojos. No puedo decirles a ustedes, pero, solo sepan que ustedes significan mucho para mí. Mucho, mucho. Rin se rió mientras ella correspondía al gesto, y Kakashi, sorprendentemente, palmeó torpemente a Obito y Rin en la espalda mientras dejaba escapar un gruñido desleñoso. Fue para la ira del niño, y la diversión de Obito y Rin, que sus orejas estaban tenidas de un rojo que rivalizaba con los mechones carmesí de Kusina. Esa noche, mientras Kusina estaba ocupada en la cocina preparando la cena, Obito decidió que debería preguntar exactamente cuánto había descubierto su Sensei. El Uchiha interiormente se reprendió a sí mismo. Ciertamente había estado fuera de sí y había entrado en pánico, pero sus años de entrenamiento deberían haber entrado en acción. La mayoría de las veces, incluso cuando estaba en un estado histérico, era natural para él retener cierta información. Ubicaciones, técnicas, nombres. Y, sin embargo, había cometido un grave error en el primer día de estar en el pasado. Supuso que podría haber estado actuando demasiado duro consigo mismo, ya que, para ser justos, estaba más que convencido en ese momento de que todo esto era sólo un elaborado genjutsu. Lo último que le preocupaba era divulgar información. Especialmente cuando entraba en juego la idea de una ilusión que tomaba la forma de seres amados del pasado. Sus ojos se deslizaron discretamente hacia Minato quien, en ese momento, estaba trabajando en una nueva fórmula de finjutsu, completamente inconsciente de la confusión interna de su estudiante y su creciente ansiedad. Minato-sensei, finalmente comenzó Obito, lo que hizo que el junín se detuviera y lo mirara con una mirada inquisitiva. Tengo una, una pregunta. El rubio colocó con cautela su cepillo en una servilleta doblada antes de volver su atención a Obito, con una pequeña sonrisa en su lugar. ¿Qué sería eso, Obito? Obito tragó saliva una vez, antes de dirigir una mirada dura a su sensei. ¿Qué has aprendido sobre Kaguya? Si no lo hubiera estado buscando, no habría notado la forma en que la sonrisa de Minato vaciló levemente, y se habría perdido el revelador movimiento de la mano del hombre. Tal como estaba, la rubia mantuvo la sonrisa ahora forzada con sorprendente facilidad. Se encogió de hombros. No mucho. ¿Por qué preguntas? Porque es peligroso. Porque no sabes casi nada de lo que está pasando. Porque no deberías estar tratando de enfrentarte a un verdadero dios. Obito se mordió la lengua, guardando sus palabras para sí mismo. Le daría a su sensei amplias oportunidades para señalar los agujeros en la ya inestable historia de Obito, y aún no podía decir la verdad. Al parecer, había tardado demasiado en responder porque Minato continuó. Obito, llamó, haciendo que el viajero del tiempo volviera a mirar al rubio. La sonrisa de Minato desapareció, en cambio fue reemplazada por una mirada mortalmente seria. Sin embargo, había preocupación en esos ojos, y el aire opresivo disminuyó ligeramente. Por favor. Necesito saber qué pasó para poder ayudarte, para poder hacer algo al respecto, su voz se convirtió en un susurro. Sobre Kaguya. Obito frunció el ceño, deslizándose automáticamente a su verdadera edad con facilidad. No. No había tenido la intención de dejar que su máscara infantil se deslizara tanto, pero evidentemente lo había hecho, si los ojos muy abiertos de Minato y la mandíbula floja fueran alguna indicación. No le importaba. No cuando se trataba de la muerte potencial de sus seres queridos, no. No le importaba. Sin embargo, Uchiha Obito se dio cuenta de que estaba atrapado. Ya no podía decir que lo que había experimentado era un sueño, porque Minato ya sospechaba que era un ingenjutsu con la revelación de que en realidad había gritado ese nombre en el hospital, se dio cuenta de que la historia de su sueño estaba llena de incluso más agujeros de los que había pensado al principio y ya no podía ser su opción y, con toda honestidad, estaba sorprendido de que el hombre simplemente no lo hubiera confrontado antes sobre el tema. Hablaba mucho sobre la confianza implícita que Minato parecía tener en él, aunque fuera de lugar. Por supuesto, Obito no podía seguir adelante con la teoría de que su sufrimiento se debía a un ingenjutsu, porque entonces daría lugar a preguntas sobre quién fue lo que colocó el ingenjutsu sobre él, nuevamente, ya se sospechaba que era Kaguya, y por qué Obito no había considerado adecuado informar la verdad absoluta para empezar. Tampoco podía decir que lo amenazaron con mantenerlo en secreto, porque eso generaría alarmas innecesarias, y los recursos de Konoha ya se estaban agotando debido a la inminente amenaza de guerra. Las razones exactas de su secreto eran bastante simples en realidad, aunque no podía decirles tanto porque plantearía preguntas sobre cómo llegó a conocer esa información. Si bien sabía que las esporas de Uitefetsu aún no se estaban usando como lo habían hecho en el futuro, recordó vagamente que Madara le dijo que todavía estaban en la etapa experimental, y Obito no sintió las presencias tan familiares en ningún lugar de Konoha, y Black Zetsu aún no había sido creado, como tal, no se mostraría pronto. Sin embargo, todavía tenía que preocuparse por Dancio Rochimaru, y Obito no podía arriesgarse a involucrar demasiado a su equipo hasta el punto de que sólo aceleraron sus muertes. Obito tuvo que lidiar al menos con una de las principales amenazas antes de informar a su equipo, para que el eventual control de daño sea más manejable. No era un dios, y aunque su Kamui podía darle una verdadera omnipotencia, sólo un hombre podía hacer mucho contra Shinobi de alto nivel de Jinin Akage mientras seguía jugando como defensor de sus seres queridos. Él suspiró interiormente. Después de tantos años de luchar en solitario, era inimaginablemente difícil reincorporar el trabajo en equipo a su rutina endurecida, a sus hábitos arraigados. Era bastante fácil volver a aclimatarse con sus compañeros de equipo ya que, bueno, bien podrían ser su familia, y sus tareas actuales eran míseras de rank sin ninguna amenaza inminente sobre sus vidas. Sin embargo, los rangos C y B. Una vez que la guerra finalmente comenzó, Obito sabía que estaría en problemas. Tengo mis razones para ocultarles información a todos ustedes, afirmó con cautela, comenzando a sentir los pinchazos de nerviosismo mientras Minato mantenía una mirada firme en el pelinegro. Obito se recostó en su silla, golpeando sin pensar con su dedo sobre la mesa frente a él. Y hay muchos, de diversa importancia. Divulgaré la verdad eventualmente, solo te pido que, que el equipo 7 confíe en mí. Obito esperó, moviéndose incómodo bajo la intensa mirada de su sense y mientras esperaba una respuesta. Le preocupaba que, tal vez, su comportamiento y comportamiento allanaran el camino para un pensamiento completamente diferente. La traición. Un espía. No era algo que hubiera considerado primero, pero teniendo en cuenta su profesión, se sorprendió de que esa no fuera una de las primeras sospechas que planteó. Era raro que se armara el infierno mientras las sospechas permanecían calladas. Por unos momentos estuvo sujeto a la mirada inquebrantable de Minato, antes de que el hombre finalmente asintiera, para sorpresa de Obito. Entiendo. Los ojos de Luchia se agrandaron y su mandíbula se abrió. Había esperado mucho. Su sensei exigiendo que dijera la verdad ahora, que le pidieran al menos algunos datos o que lo enviaran al departamento de T.I. Este último era uno de sus pensamientos menos optimistas. T. No vas a preguntar, no. Minato negó con la cabeza. Tú mismo dijiste que nos lo dirás, a todos nosotros, cuando llegue el momento. Mientras no olvides esas palabras, no veo ninguna razón para presionar más. Él sonrió levemente, recostándose en su silla. Después de todo, nunca faltas a tu palabra. ¿No es así? Obito miró al rubio, algo incrédulo, antes de asentir con una sonrisa. Gracias, Minato sensei. Por supuesto, el hombre le devolvió la sonrisa brevemente, antes de que su rostro se volviera mortalmente serio. La transición fue tan repentina que Obito sintió que su espalda se enderezaba como una respuesta automática. Eso no significa que no esté preocupado, Obito. La única razón por la que no veo la necesidad de insistir en el tema es porque ya no pareces tan preocupado por la situación, Y. Confío en ti. Su mirada se endureció ligeramente, sus ojos brillando con una intensidad que Obito solo había visto en la noche en que luchó contra el hombre como Madara. Entiende, sin embargo, que si Kaguya vuelve a aparecer, exigiré respuestas, no solo como tu jnin sensei, sino como un jnin de Konoha. Espontáneamente, el pelí negro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si se presenta una amenaza para mi aldea, esperaré su total cooperación. La amenaza estaba ahí, Obito podía sentirla. A pesar de sí mismo, le sonrió cálidamente a su sensei en respuesta. Era un cierto nivel de orgullo que este hombre, tan leal a aquellos a quienes amaba y, sin embargo, tan fuerte como para tomar decisiones generalmente difíciles en el acto. Algunos pueden considerarlo frío de corazón y calloso. Obito, alguien con más de 30 años de experiencia en la vida, sabía que lo que tenía el hombre que tenía ante él era una cualidad que solo valía el más alto grado de máximo respeto. Y Obito, a pesar de ser un sólido 8 años mayor, no tenía nada más que respeto y adoración por el hombre, Yeyo Flash, el hombre que se convertiría en el Yondaime Okage. Fue con cierto nivel de orgullo que Obito se dio cuenta de la verdad detrás de las palabras de su sensei, que Minato consideró que Obito tenía un nivel de fuerza mental y comprensión lo suficientemente alto como para no desmoronarse bajo la intensidad de la amenaza, para poder resistir sus propios ideales, tratarlo como un casi igual, a pesar de ser su alumno. Finalmente, el Uchiha asintió, sus ojos reflejaban su comprensión y lealtad hacia el hombre que tenía delante. El hombre que era uno de los únicos dos por los que Obito sacrificaría voluntariamente su vida si eso significaba su felicidad. Por supuesto, Minato sensei, respondió fácilmente el cuervo con una sonrisa cada vez mayor. Y yo también confío en ti. Fue en una mañana no mucho después de la pequeña confrontación que Obito finalmente decidió que ya tenía suficiente de esperar. Había sido una mañana normal, junto con los habituales sentimientos de seguridad y felicidad que acompañaban al desayuno con Minato y Kusina. En medio de todo, sin embargo, Kusina se derrumbó en el suelo, sudando frío y temblando. Miró a Minato, quien solo asintió una vez antes de levantarla y acostarla con cuidado en el sofá. Intercambiaron algunas palabras antes de que desapareciera en un destello amarillo. Ira y Sin, posiblemente para alertar al ocaje, enviar un mensaje, algo. El hombre había dejado solos a Obito y Kusina, y las inhibiciones del cuervo se desvanecieron de inmediato. Necesitaba hacer algo al respecto, especialmente cuando era muy probable que esto se debiera a su misma presencia. Kusina Neesan, se movió con cuidado para arrodillarse junto a ella, y ella giró la cabeza ligeramente, con los ojos desenfocados y dilatados. Kusina Neesan, ¿qué pasa? ¿Puedes oírme? Kusina asintió mientras le daba una sonrisa temblorosa. Sí. Yo, estoy bien, Obito. Minato solo tenía que ir a buscar un medicamento para, hizo una pausa. Para mis dolores de estómago. Habiendo confirmado ya que ella podía escucharlo, él siguió adelante. Necesito que me digas cuánto tiempo ha estado sucediendo esto. Kusina lo miró inquisitivamente y él colocó una mano sobre la de ella. Kusina Neesan, por favor. Dime cuánto tiempo ha estado sucediendo esto. El pelirrojo parpadeó como un buro. Un, casi dos meses, ahora. Interiormente, Obito maldijo. Dos meses. Eso fue definitivamente en el momento en que había regresado al pasado. Sacudiendo la cabeza, empujó ese pensamiento a un lado, decidiendo que necesitaba más información. Dime la verdad, Kusina Neesan. Dime qué está pasando, qué está pasando exactamente. Ella se tensó ligeramente cuando su sonrisa vaciló. Como dije, son solo dolores de estómago, Obito. No es nada demasiado, sé que eres el ginsriki del kiwi, divulgó Obito, ignorando la brusca inhalación que provocó la revelación. Su mano se apretó alrededor de la de ella. Tal vez pueda hacer algo por tu salud, pero necesito saber qué está pasando. Sus ojos se movieron hacia un lado, y el silencio cayó entre ellos mientras Kusina se sumergía en sus pensamientos. Obito esperó pacientemente, hasta que ella se giró hacia él con ojos endurecidos. El kiwi ácido, hizo una pausa antes de sacudir la cabeza. No, no el kiwi, pero, pero algo anda mal. No hace mucho, terminé en el hospital, como sabes, fue porque fui arrastrado a mi paisaje mental. Obito entrecerró los ojos pero siguió escuchando con gran atención. Estaba, estaba herido, golpeado. Sus niveles de chakra eran bajos y griega. Kusina se humedeció los labios, mirando su estómago. Estaba libre. Los ojos del cuervo se dispararon más allá de la línea del cabello, sintiendo un miedo y una preocupación absolutos que no había sentido en años. ¿Libre? Sí, el pelirrojo asintió minuciosamente. Pero él, él no atacó. Parecía casi, sorprendido. Y sobre todo, estaba extrañamente, frunció el ceño mientras se mordía el labio inferior. Ausente de odio. El miedo que sintió Obito se disipó inmediatamente cuando un pensamiento se formó en su cabeza. Una idea. Era imposible, tenía que serlo, pero ¿qué más podía explicar esto? Lamentablemente, tenía muy poca información sobre su situación para hacer una suposición precisa, pero, él la sintió una vez, parpadeando cuando sus ojos cambiaron a su color rojo sangre, y el mundo pareció ralentizarse a su alrededor. Necesitaba respuestas, las necesitaba lo antes posible, y para eso, bueno, tenía que hablar con el Kibi en persona. Kusina jadeó cuando vio los ojos de Luchia, apretando su propia mano alrededor de la de Obito. Es, cierto, el cuervo le dio una pequeña sonrisa mientras tomaba su mejilla, la preocupación y la tristeza eran evidentes en su mirada. Obito, ¿qué pasó? El Luchia negó con la cabeza. Más tarde, Kusina Neesan. Luego, clavó sus ojos en los de ella. Y todo se oscureció. Cuando Obito abrió los ojos, no se sorprendió al encontrarse en su forma de 31 años, de pie en un abismo oscuro, con aguas tranquilas hasta las rodillas. Al menos, lo estuvo por un momento. Casi tan pronto como la sintió, la presencia maliciosa, por tenue que haya sido, estalló repentinamente, oleadas de potente chakra lo azotaron, obligándolo a aumentar sus sentidos mientras saltaba sobre la superficie del agua para esquivar el ataque. Cuchillas cancerosas. Cuando estuvo a una distancia suficiente, se volvió hacia la fuente y se encontró con pupilas hendidas situadas en ojos rojos como la sangre. El pelaje naranja, enmarañado con sangre, se destacaba en la oscuridad del abismo como un faro brillante, el chakra inducido por la ira se arremolinaba alrededor de la forma de la bestia como una capa. Era el Kyuubi. Tu, pronunció el gran zorro en voz baja, los ojos chispeando con el mayor odio e ira. A pesar de estar herido, no era menos una fuerza imponente de lo que había sido durante la cuarta guerra, y su absoluto odio por el cuervo era palpable. Obito podía sentir el impulso de la bestia de atacarlo y matarlo. Aún así, el zorro no se movió de su lugar, sino que miró al Uchiha con una mirada intensa. Te atreves a mostrarme tu cara, cerdo. Tu, escoria Uchiha. Obito asintió una vez. Kyuubi. Luego dirigió su atención a su entorno, buscando el rostro familiar de la mujer en cuyo paisaje mental se encontraba. ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¿Cómo te atreves a venir aquí, con tus ambiciones contaminadas y metas mal deseadas? El Kyuubi rugió cuando sus ondas de chakra hicieron que el agua se volviera turbulenta, sus colas rasgaron el aire con movimientos frenéticos. Y, sin embargo, incluso en la muerte, todavía te interpones en el camino. Obito, habiendo confirmado que Kusina no estaba presente y que estaba bajo el genjutsu de luz que había colocado, se giró para mirar a la bestia con una sonrisa sombría. Se encontró con un gruñido que prometía el máximo dolor y miseria. Entonces, el Uchiha comenzó conversando. ¿Viniste al pasado también, eh?